El nuevo Ajax en 2024, a pesar de que se había demorado un poco en llegar a nuestro país Ya estaba disponible en varios países de Sudamérica Y de hecho nosotros también ya lo habíamos presentado hace pocos días atrás en nuestra web El nuevo Hyundai Ajax en 2024 llega al país Vamos a ver todas las características Entre el motor, equipamiento, seguridad Ya verás todos los precios Y las versiones de las que llega al país Así que, vamos a ver Hace pocos meses atrás, presentábamos las primeras imágenes oficiales del nuevo Hyundai Accent en su presentación en India Y ahora ya es oficial en Ecuador El nuevo Ajax en 2024 presenta un diseño completamente renovado Con un nuevo interior similar de hecho al nuevo Kia K3 Que también fue presentado hace un día nada más El cambio de diseño del nuevo Hyundai Accent es completamente drástico Presentando una apariencia mucho más futurista que su predecesor Y viene con características como faros LED completos, DR LED y luces traseras LED Junto con unas llantas de aleación deportivas Resaltando por su faro delgado que va a lo largo de su parrilla frontal Similar al nuevo Hyundai Sonata El nuevo Ajax en 2024 incrementa además su tamaño Ahora registra 4.53 metros de largo, 1.73 metros de ancho, 1.47 de alto Versus los 4.44 de largo, 1.73 metros de ancho y 1.46 metros de alto de la versión anterior Además aumenta la capacidad de su maletero Pasando de 480 litros a 528 litros para esta nueva versión Si nos dirigimos hacia la motorización del nuevo Accent Encontramos un motor a gasolina de 4 cilindros y 16 válvulas De 1.5 litros a inyección multipunto Que produce 115 HP y 147 Nm de torque Esto obviamente acoplado a una transmisión manual de 6 velocidades Y como era de esperarse El nuevo interior del Accent también presenta ciertos trazos de diseño similares al nuevo Kia K3 Presenta una nueva pantalla 9 pulgadas Compatible con Android Auto y Apple CarPlay Además integra cámara de reversa, Bluetooth, aire acondicionado manual Eleva videos eléctricos entre lo más importante En este apartado cabe destacar que hay varias de las características del equipamiento Que no presenta en relación a otros mercados Como el sistema Bose o el techo corredizo eléctrico En seguridad el nuevo Hyundai Accent 2024 presenta un total de 6 airbags Además de frenos ABS más DVD Asistente arranque en pendientes Control electrónico de estabilidad Entre lo más importante El nuevo Hyundai Accent está presente o llega a Ecuador en 3 versiones disponibles Una de entrada que es la versión L en $20,990 Una versión GL en $21,990 Y la versión más equipada Hablamos de la versión GLS en un precio de $22,990 Gracias por quedarte hasta el final de este video Y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa Y a detalle en www.fallars.com También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales Estamos como Fallars Estamos en todos lados Además también si te gusta el tipo de contenido puedes darle like, suscribirte, poner la campanita Y además también dejar tu comentario ahí abajo Que son muy muy importantes para nosotros Además también puedes unirte por $1 al mes Y así ayudarnos en esta carrera Yo como siempre soy Carlos Vales Esto como siempre es tu Fallars Mis amigos Y nos vemos en un siguiente video Bye ¡Gracias!